muy buenas tardes compañeros sabedores virtuales aquí estamos para hacer la última etapa en rusia el próximo sábado ya cruzaremos alaska y vamos a volar porque me quedan así vamos a volar desde un gol ni a providenia país haciendo el día convencional me aburro algunas veces hago un vuelo digo venga voy a hacer este y hay uno que voy a hacer que es desde que lo hice el otro día el mal avión que es desde iberaltar a aleas a asturias y lo voy a hacer porque me encantó ese vuelo también y voy a hacer uno con niebla y gris y en extremo como hizo con juan a visita o después espectacular ese fue terrible fue espectacular y lo que veía en el vídeo es que estaban haciendo el ifr convencional de ibao que se era diva la primera etapa la de le rehus a gerona eso de que vale el ifr convencional pues simplemente hay hay uno que es con el ifr hay dos tipos de ifr uno que es con avión comercial y otro que es con el convencionales que con aeronave de tipo pues bueno claro pero ya lo digo correcto entonces yo estoy en black en la segunda etapa la tercera y girona perpiñán y perpiñán toulouse en la tercera hay que apuntarse o algo así en ivao y te metes en ibaro en tours en los todos los sitios de tus estado de alta y nada y vuelas te dicen en este lo bueno que tienes que te dicen más o menos te dicen el plan de vuelo hacia ahí si te dicen la ruta que tienes que tomar por claro para que tú no lo hagas por tu cuenta o sea ellos te dan te dan unas normas y tienes que entrar por lo que mantener porque en este barrio que no te dan el pie es tener que mantenerlo a mí me parece una vez es bastante complicado porque te desvista está un poco nervioso y se te va la velocidad el speed se te va al carajo se te va a 300 y entonces ya no entra dentro de la de los límites de y a mí por ejemplo eso me penaliza cuando lo hago la compañía pues lo que te penaliza y es una pena que después de haber estado mejor tres horas no te jodas y hay que tener mucho cuidado y yo me da a mí se va a acercar y hay cuidado porque vienes con flat full como para aterrizar vienes con las ruedas abajo claro claro empezar a sacar el flaps como corresponde en claro en las velocidades y se te va muchas veces hay que tener muy muy en cuenta eso sí efectivamente pues nada lo practicaremos antes que todos los médicos que lo practiquen porque lo puedes hacer pero y es que muchas veces la frustrada es depende de hay muchas veces que te la puede dar el mismo el controlador y listado porque tiene entonces ya dicen no algún co guarda un venga fuera motor al aire y claro dice jueves no es tan fácil muchas veces te cumple que te ponen nervioso te ponen yo no he santiago con control tuve que frustrar porque me dejó en la presentación que me hizo me dejó muy mal le dije que frustraba y no me no me dejó hacer la publicada que mantuviese el rumbo de pista y que luego me daría vectores y bueno y así fue me tuvo luego un rato por allí y me dio vectores otra vez para entrar en el ls y muy bien pero si es la verdad que te entra el nerviosismo es que ya me ha animado absolutamente le he perdido ya respecto a madrid no es bueno respecto a madrid te acuerdas que os dije que en madrid todavía ya nada ya aterrizo y despego de madrid tranquilamente con el bus estupendamente nada pues ya si ha crecido ya ya ha crecido ya ha crecido a ti te va haciendo ahora ah 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 si ah ah porque dijo que haríamos varias frustradas con mi motor pues empezaré a hacer lo que pasa es que en el Garmin Mill nunca he programado yo la frustrada tendré que empezar a tener a saber programarla porque ahí no me la pone nadie normalmente también si tú lo haces con el Garmin Mill te sale ya también tú planificas un plan de vuelo, por ejemplo una entrada, una approach y la aproximación y la llegada, la rider, ya te sale también igual que en el Airbus, sale la frustrada en el Fenix, ya te viene la frustrada ya es que como nunca lo ha hecho, siempre, ya te viene la frustrada para mí no tenía que hacer la frustrada siguiendo las cartas solamente con la Baron 58 por ejemplo sin el Garmin Mill también aunque depende porque acá en este aeropuerto, el otro día que estábamos aterrizando yo me estuve fijando y la frustrada son el Renault si tienes un IFR convencional no tienes como saber dónde están los puntos Javier suena muy despacito un sonido como bueno bueno Javier ya, ya, oye esto, ya he conseguido llevar el helicóptero recto y a ras de tierra y hacer un taxi pero lo que me cuesta mucho es aterrizar, o sea, aterrizar verticalmente en estacionario, es que es brutal y con el helicóptero este grande que estamos practicando con el H160 es que es muy pesado y entonces para aterrizar tengo que aterrizar como si llevase un avión en pista como lleva ruedas pues bueno, en realidad en los aeropuertos en realidad en los aeropuertos grandes los helicópteros aterrizan y ruedan por los rodajes como si fuera un avión pero obviamente sin ruedas a 10 metros, o qué sé yo un metro sobre el piso, dos metros, no sé cuánto y el H160 lo que el pequeñito lleva el throttle para darle un poquito de gas al arranque y esto, este lo hace automáticamente y tienes que usarlo y tenemos visita pero no veo control yo es que como tengo el ojo de viva lo tengo jodido no sé yo tengo aquí el VSR y no veo control yo creo que no yo no, desde luego en el principal yo veo el avión está a unos 12.000 pies sobre nosotros ¿Dónde está el aeropuerto este? de Novolmissingoshi a la izquierda para abajo no, no ¿Dónde está la pista? no la veo ah, la pista pues en medio sí, está en medio del ojo este de la lomada es de hierba, no se ve no es asfalto como se ve nieve y está en medio del raso no se ve no se ve y no se ve no se ve no se ve ah, él buena la luz ahí sí sí si en realidad me di cuenta cuando pasé donde estaba la el approach el aprón y la taxiway, pero la parte de hierba con la con la nieve no se veía nada pues el destino está la climatología, el método está como el otro día tan complicado, ahí lo he dejado en el chat si yo lo puse en el mail que mandé hoy, hoy en la mañana decía IFR, el tema es que el METAR lo saca de un aeropuerto que está como a 150 kilómetros es decir, el simulador pone otras cosas yo lo he estado mirando por el windy y también me marca lo mismo parece que es, y es un avión, es un aeropuerto importante dentro de lo que cabe parece que el METAR lo tiene, yo cuando lo he pillado, mira ahí lo pone la hora que fue pero el METAR era del aeropuerto de destino o era de... no, no, este, claro, este, no, no, el destino lo que pasa es que está a 150 kilómetros de donde está si, eso es lo que yo te decía claro, está a 150 kilómetros pero yo en el windy me he acercado y parece ser que sí que es vientos y eso es muy parecido a lo que te marca es para entrar, he dejado las cartas también, lo que tú habías marcado esta mañana para entrar, yo entraría, si, yo entraría por la DUSA 1 Foxtrot, la DUSA 1 Foxtrot, que es la DUSA hasta el punto MD 07 y de ahí luego ya hacer el par MDB a la 01 si, yo no sé cómo están los vientos para la 01 claro, yo por eso lo he visto, porque la 19, según marca aquí el METAR hay que entrar por la 01 por vientos, porque los vientos no son importantes porque todos los vientos que está marcando son de 0,2 nudos no llegan a 10 ah bueno, el máximo que es muy nublado está simplemente la visibilidad, pero los vientos no afectan por lo que he estado viendo tanto por la 19 lo que es el METAR, ahí los vientos no afectan porque están entre 2 y 6 está muy bonita la un RNAV también, a la 02 es un par de un MDB porque RNAV no entras ahí con RNAV no entras simplemente con el par, que es la DAPROCH es el que tienes es el par MDB de la runway 01 no hay otra, la 19 no tiene no, lo raro es que hay una STAR para la 19 pero no tiene si, no tiene correcto, no tiene aproximación como tal no tiene carta por eso me imagino que será visual claro, la 19 es visual la 19 tiene que ser visual luego por eso sí o sí tiene que ser por la 01 aparte que me estoy dando cuenta aquí por la zona montañosa por la 19 aunque casi no se aprecia pero es más complicado porque tienes si entramos por la 01 no hay problema porque entras por cara al mar entonces entras bien pero como entres por la 19 tienes que tener ahí en cuenta las alturas ahí hay una altura de 2700 metros y claro, te encuentras en el aeropuerto la visual la tienes que ver pero bien vista tenerla muy clara o la 19 me refiero porque como no la tengas por ahí no entras o te la puedes dar con por la zona montañosa que hay una zona bastante elevada y si tienes que entrar ahí la mínima que tienes son mil la mínima que tienes es de 1150 es la mínima y por la NDB 2800 pero yo lo que estoy viendo está bastante más claro de lo que parece yo creo que esto se hace VFR pero sin querer por lo que estoy viendo aquí al llegar o sea que no veo grises ni nada por el estilo yo ahora mismo lo estoy viendo despejado claro todo lo que veo lo veo despejado mejor yo ahora mismo a la altitud que voy que voy a a ver dónde está a 3300 pies y estoy cerca de Aqueta que está es en la punta del cabo más o menos y está absolutamente está despejado probablemente no hagan y llega a un punto que el piloto automático y lo haga y fuera a mano además es que la entrada está bonita yo creo que puede ser bonita no porque está ahí entras entre medias de dos montañitas está al lado debe estar chula sí ya sintetizó también el NDB y ya también aquí el señal 960 para bocharle este lo marcará a 0,9 grados o 0,9 si sí un poquito un poquito un poquito pero vamos se ve muy despejado vale vale aquí y ahora ¿está todavía el avión en ese final dando vueltas? ¿está ahora? ¡Bit! ¡Defty! ¡Gracias! 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 Mira, esto es una patrulla rusa que vienen a por mí y me machacan aquí. Los hijos de Putin. ¡Aquí vienen los hijos de Putin! ¡Ja, ja, ja! Yo he hecho un directo a MileData005 y luego ya me va a asociar a Putin. ¡Ya está! A ver... A ver... Y el FDB hace más... Ah, pues lo vuelvo a ver... Bueno, habrá desaparecido cuando ha hecho el output. ¡Gracias! A ver... ¡Gracias! 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 Voy a volar directo al vol y de ahí voy a bajar con la tarta del gorro Voy a volar directo al vol y de ahí voy a bajar con la tarta del gorro Voy a volar directo al vol. Voy a volar directo al vol y de ahí voy a volar directo al vol y de ahí voy a bajar con la tarta del gorro Voy a volar directo al vol y de ahí voy a volar directo al vol y de ahí voy a bajar con la tarta del gorro Voy a volar directo al vol y de ahí voy a bajar con la tarta del gorro Voy a volar directo al vol y de ahí voy a volar directo al vol y de ahí voy a bajar con la tarta del gorro Voy a volar directo al vol y de ahí voy a volar directo al vol y de ahí voy a bajar con la tarta del gorro Ekochale Julio Romero-Volv, establece aquí el Forlán NGB runway 02 Ekochale Julio Romero-Volv, establece aquí el Forlán NGB, establece aquí el Forlán NGB, establece aquí el Forlán NGB. Ekochale Julio-Volv, establece aquí el Forlán NGB. Ekochale Julio Romero-Volv. Ekochale Julio Romero-Volv. Ekochale Julio Romero-Volv. oye para donde caber todo ese pañuelo y este es Antonio el que está el que está haciendo maniobra suyo claro claro es que hoy el sitio en el que nos hemos metido es muy pequeño y encima tenemos un invitado con una avioneta como la tuya es que además para llegar hasta aquí vamos yo voy a hacer una cosa voy a echar para atrás aunque sea con él con el colocador ese la tinta esa que es toda negra porque hay otro a la derecha lo que tenía traffic information al que está delante de mí es el es el y lleva también una diamond igual no claro claro he dicho que hoy yo me voy a mover aquí un poco vaya casualidad además es que no se ha querido y se ha querido aquí se ha querido quedar a tirarse la foto con nosotros ya, ya, ya no, así en medio de los dos es un poco arriesgado por mi parte es la cola de todo ya voy a ver si y el chico este estaba diciendo esto es al que juegan ahora bueno, hasta ahí puedo llegar, eh ya más no muy bien, oye, perfecto porque voy a ir llegando hoy te has ido otra vez delante no, es que he pensado no, es que he dado sin querer a un botón que no quería dar creo que a lo mejor esto está mejor si me pongo no, es que he dado no hay vida de rodaje, ¿no? ¿te acaba la pista? está se acaba, si sigue bueno, no hay vida de rodaje por lo menos no se ve pero mirando el litera más parece que siguiendo la pista al fondo parece como que hubiera en su momento no sé cuánto una una carretera si puede ser el litera más pero ya tenía que estar aquí bueno, me voy a tirar por aquí a casa otra vez yo me he tirado por ahí al final por todos al final así lo compro a través y ahí para donde estáis pues a tus 10 a tus 10 o a tus 11 ajá ahora ok ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí Sí, el maquete. El amigo se ha quedado aquí, ¿verdad? Sí, 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 se ha quedado. Buenas noches, muchas gracias. Hay que ver qué modernos son esos de la Daemon. Ahí no vamos a caber todos, ¿no? Me voy a quedar aquí, me voy a quedar por aquí porque hay overbooking ahí. Sí, me voy a quedar aquí. Yo me soy un poco también. Y aquí os veo. Mira qué chico es esto, qué pequeñito. Tiene toda la pinta de ser aeropuertos militares. Aquí cada tiene su stand para sus aviones, sus MIG. Hay una de Daemon y... Hay dos Daemon. Hay dos Daemon, sí, la de Antonio y la del... Y la del Rafa. El maquete, si no lo haces, ¿eh? El Andaluz ahí, si no lo haces. ¿Cómo se comunicaba? Mira, estoy comunicando ya con este hombre. Hola, Jeffrey. Hola, Jeffrey, team. ¿Cómo estás? Me he comunicado por escrito y le he dicho que hello y encantado de verle. Y me ha contestado. Hello. Pero por él. Ahora me lo está diciendo. Sí. La ha contactado. You're welcome, Providencia. Providencia. Yes, I'm Miguel, X-Ray Papayco 928. Good to see you. Hola, hola. Really good surprise to find someone here. So far from the States, maybe, and from Spain. New Yorker, Nueva York, Juan. Bueno, hemos terminado. We are making a world tour and we have spent more than one year flying. No lo he entendido. Que es el mejor, que es lo mejor que ha hecho. Que es el mejor vuelo que ha hecho. No he entendido. It's the better, better fly. Sorry, I didn't understand you. The last message you made. Yes, we are flying on back sim and we have been flying during one year and a half, two days per week, making our world tour. No, 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 no. No, 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 no. Que vas, vuela solo. Que él vuela solo. Que él vuela solo. Que él vuela solo. Me ha dicho del tour que estamos haciendo el voto hace un año y él dice que suele volar solo. Bueno, gente. Bueno, aquí acá en el medio de todos ustedes. Muy bien. Bueno, nada. Nos dejamos ya. Nos vemos el SAO y ya cruzamos para Alaska. muy bien creo que para el de alaska y escenarios después lo voy a poner vale vamos a tener un poquito mejor pista que el diseño bueno compañeros bye bye jeffrey bueno compañeros hemos terminado entonces la etapa 197 nos estamos acercando a la etapa 200 el próximo sábado cruzaremos alaska será un vuelo corto de una hora y media aunque un poco aburrido porque es cruzar el estrecho de berin no hay mucho para ver bueno nos vemos hasta otra compañeros